El próximo 11 y 12 de julio se llevará a cabo en Vilna, en la capital de Lituania, la cumbre de la OTAN. Estamos hablando de una cumbre que llevará uno de los temas centrales que tiene que ver con el debate de adhesión de Ucrania a la organización. Ese será uno de los puntos claves a tratar allí en esta cumbre de la próxima semana y quiénes estarán presentes. Allí, bueno, en primer lugar, el presidente ucraniano, hablamos de Zelensky, quien se espera que asista a la cumbre. También el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Rishi Sunak, entre otros de los líderes, de los 31 líderes de la organización, de la OTAN. Se espera que presente la organización un paquete de apoyo a Ucrania en la cumbre, incluido un organismo de cooperación mejorado, el Consejo OTAN-Ucrania, y un paquete de ayuda militar no letal para ayudar a las Fuerzas Armadas de Kiev a reformarse y también alcanzar los estándares de la OTAN. Y como mencionaba antes, y lo reitero, se espera que el presidente ucraniano Zelensky asista y presione de esta manera en la cumbre para que Ucrania sea admitida finalmente en la OTAN poco después de que termine la guerra desencadenada por la invasión de Rusia.